Se da la partida de la séptima del programa, premio Estudeltrique en el último lugar Asfalo. Inmediatamente Valerina busca la punta. En el segundo lugar Ataturk, a cabeza Dulce Truco, a cabeza Taylor. Luego mejorando Prima Ángela. A continuación Gran Arenero, Kingere. Así recorren los primeros 400 metros con Valerina en la punta, escapado con tres cuerpos. En el segundo lugar Ataturk, tercero en la baranda Dulce Truco. En el cuarto lugar por fuera Taylor. A continuación Prima Ángela, Gran Arenero, Kingere, Asfalo. Van llegando a la altura de los últimos 800 metros. Valerina marcha en punta, tres cuerpos. Segundo Ataturk, a medio cuerpo Dulce Truco, a pescueso avanzando por fuera Taylor. A continuación Prima Ángela. Van llegando a los 500 metros finales. Valerina marcha en la punta, cuatro cuerpos. Recta final del premio Estudel Tri. Apareció Valerina en la punta con cuatro cuerpos, segundo Ataturk. Tercero Dulce Truco, cuarto Taylor. En los últimos 300 metros Valerina marcha en punta. Lleva dos cuerpos, segundo Ataturk. Tercera Prima Ángela. En los últimos 180, Valerina en la punta. Valerina cuerpo y medio de ventaja. Segundo Ataturk con Prima Ángela. Valerina en la punta. Valerina dos cuerpos de ventaja. Van llegando a la meta. El segundo lugar para Prima Ángela. Tercero Ataturk. Luego Gran Arenero, Taylor. A continuación Kingere, Dulce Truco, Asfalo. Gana la séptima del programa. Premio Estudel Tri de punta a punta. El número seis, Valerina. Con la monta del jinete, Víctor Salazar.